Hoy hemos preparado un programa especial de escenario político con los mejores momentos desde la llegada de la nueva Asamblea Legislativa. Muchos pensaron que con la salida de los antiguos diputados se había acabado el salseo, el de bergue y la polémica. ¿Verdad que te engañé? Pero se equivocaron porque esta Asamblea se ha puesto mejor que nunca. Los nuevos diputados nos han traído momentos icónicos. Chistosos, calientes, pelazones, gritazones de alguna diputada de la esquina. Es decir, nos han traído momentos tanto de risas como de enojos y frustración. Hoy traemos un recuento de esos momentos más polémicos y controversiales de la nueva Asamblea y de los enfrentamientos de la bancada Cian con los irrelevantes de la esquina en lo que va del 2021. Soy José Valladares, el segundo presentador más guapo, sexy, inteligente, la mera vengambrella después de Don Prudencio. Y esto es un programa especial de escenario político. ¡Comenzamos! Para comenzar este video recordemos los mejores momentos de la última plenaria de la pasada Asamblea en donde hubo llanto, gritos, abrazos, tristeza de todos aquellos viejos que los sacamos a puras patadas por inútiles y por ineptos. 43 diputados presentes y apertura a la sesión plenaria ordinaria número 159 y la última de esta legislatura. Adiós, muchachos, compañeros de mi escuela, barra querida de aquellos tiempos. Me toca hoy a enrrender la respirada, que voy a dejarme de mi buena muchachada. Adiós, maestro, ya me voy y me despido. Contra el destino, nadie va hasta allá. Se terminaron para mí todas las clases que nuestra vida siempre vivirá. Acuden a mi mente, recuerdo de otros tiempos, de los bellos momentos, que al daño disfruté. Miren, la Nidia Díaz parecía la llorona, no dejaba de chillar la mujer. Y cómo olvidar cuando los diputados sacaron sus cachivaches. Algunos hasta se llevaron los tomacorrientes y los aires acondicionados. Es que no dejaron de ser ladrones hasta el último segundo. Tengo un mes de estar vaciando prácticamente para lo que va a quedar acá, que es nada más algunos libros y equipo prácticamente, que es de la Asamblea Legislativa. Esto definitivamente, sí les digo a ustedes que mi ciclo político de elección popular está totalmente cerrado. Porque tengo que sacar, porque tengo que pedir la nota. Es mi equipo de aire acondicionado, que si yo lo compré, igual que el resto de mobiliario, eso aquí se queda. No voy a ser miserable de llevarme una puerta o que salga cargando el servicio sanitario. Ya estoy prácticamente desmantelando mi oficina, mi pequeña oficina, como ustedes pueden ver. Ya es poco lo que me queda depurado de papeles, estoy prácticamente revisando algunos documentos, pero ya el tema de cuadros, el tema de alguna ropa, alguna indumentaria, sí, ya la estoy retirando. Y la entrada de la nueva Asamblea Legislativa y de la bancada que tiene mayoría legislativa fue épica. Recordamos la primera sesión plenaria del primero de mayo, una sesión histórica en donde volaron las cabezas de los antiguos magistrados de la Sala de lo Prostitucional y del fiscal Chompí Pemelara. ¡Dracarys! Por iniciativa de varios diputados, solicito se incluya con dispensa de trámite a conocimiento de este pleno legislativo, una pieza de correspondencia a efectos de promover la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y las plenarias se fueron poniendo cada vez más emocionantes porque en la segunda cumplieron la promesa de hacer que los pampletos pagaran impuestos después de 70 años. ¡Eso es verga! Gracias, señor presidente. Quería pedir la modificación de agenda a efecto de introducir la pieza para la derogación y la sustitución del artículo 8 de la ley de imprenta que ha impedido que los periódicos paguen impuestos por más de 70 años. Y vamos a terminar hoy la más larga, continuada y descarada evasión fiscal de nuestra historia. Estamos en plena recuperación. Y tras la destitución del fiscal y los magistrados, la comunidad internacional y hasta el gobierno estadounidense comenzó a condenar estas acciones de la nueva asamblea, por lo que el presidente Nayib Bukele se reunió en casa presidencial con la comunidad internacional y le dijo de todo. Hasta hipócrita le dijo. Que por cierto, hablando de eso yo les dije, recuerdo que estaban la mayoría de ustedes aquí, yo les dije, deberían de pronunciarse. Deberían de pronunciarse. Habían pasado dos días. Yo les dije, deberían, y no nadie se había pronunciado. Yo les dije, deberían de pronunciarse en contra del intento de los diputados de destituir al presidente. Se los dije. Todos ustedes. Como consejo. Yo no necesitaba porque yo sabía que no tenían el poder político para destituirme. Pero se los dije como un consejo. Yo les dije, les aconsejo que se pronuncien públicamente en contra del intento de destitución del presidente por parte de la Asamblea Legislativa. Porque si ustedes no se pronuncian, se los dije en ese momento, aquí estábamos en esta mesa. Cuando venga otro motivo similar, venga otra coyuntura similar y se quieran pronunciar, van a carecer de credibilidad. Miren el tamaño de esos huevos. Y no podemos olvidar que Norman Quijano se fugó del país un día antes de la entrada de la nueva asamblea y es hora de que no ha regresado. Dijo que hubo un asunto familiar, pero hasta la fecha no sabemos el paradero del tacoacín peinado. Fue hace 84 años que se busca y se marchó ¿A dónde está el tacoacín peinado? Se busca ¿Dónde estará el tacoacín peinado? ¿Estará en Rusia? ¿Estará en México? ¿Estará en China? ¿O se habrá hecho el muertito? Y se marchó el tacoacín peinado y no dijo adiós y ahora lo busca la achota ¿Dónde estás? Quijano, ¿dónde estás? Y se marchó el tacoacín peinado ya se nos peló y ahora lo busca la achota de seguro el muertito se hará Y con la llegada de la nueva asamblea muchos periodistas organizaciones de la sociedad civil los partidos políticos los exdiputados hasta la mar tóxica se dice perseguida política pobre cosita fea y dio una entrevista al periódico El Fake que vamos a recordar por tanta ridiculez que dijo la mar tóxica alias la innombrable la ver tóxica Y hoy en Prudential News les traigo una exclusiva la entrevista y el testimonio de Mar tóxica la mártir de El Salvador quien se dice víctima de persecución política acusando al presidente Bukele de ofrecerle una embajada para que se callara Sí me falsearon la chapa del carro y me robaron la laptop y tienen una guerra psicológica contra mí yo siento que Nayib me quiere desaparecer desde que comencé a criticar al gobierno me vienen persiguiendo y me quieren callar por eso les dije a ustedes que hiciéramos esta entrevista en estas catacumbas encerradas que nadie conoce aquí en la puerta del diablo bueno porque en ese momento yo no sabía que él se convertiría en el monstruo que soy por eso quise dar esta exclusiva al fake y decirles que hago responsable a Nayib de cualquier cosa que me pase tengo miedo porque soy como un pececito nadando entre tiburones y a través de esta entrevista le quiero hacer un llamado al presidente Biden al ministro Trudeau y al presidente Andrés Manuel López Obrador que me den asilo por favor porque yo soy una perseguida política en este país Nayib está obstinado en destruirme en meterme presa en verme derrotada pero no me van a callar resistiré soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie y si voy presa seré una mártir para El Salvador tal vez no fui diputada tal vez no fui ministra tal vez no me dieron la embajada pero voy a ser una mártir la primera mujer mártir por una persecución política en este país Nayib Te tengo miedo Nayib Gracias Martóxica por confiar en Prudencio News y dar tu testimonio y que Dios te bendiga y que Nayib ya no te persiga y entre las ríspidas relaciones que ha tenido últimamente Estados Unidos con El Salvador se consolidaron las relaciones con China creí creí que éramos amigos ay a ver me lo perdí que lo diga otra vez y esto enojó mucho al partido Marena y la diputada Marcela Villatoro comenzó a dar una cátedra según ella de los chinos y sus secretas intenciones con los países hemos visto como les digo yo no tengo nada en contra de China encuentro esto misterioso pero China tiene una naturaleza de expansión así es como funciona ¿por qué le interesa a China nuestro país? bueno por la parte del Golfo de Fonseca estamos poniendo en riesgo financiamiento del Fondo Monetario Internacional financiamiento del BAN del BID por mi parte y por parte de nuestro grupo parlamentario de ARENA vamos a seguir apoyando a nuestro país amigo y a nuestros hermanos que están en los Estados Unidos luchando por sus sueños aquí claramente y es un tema que se ha visto con los países a los que se ha establecido este tipo de cooperaciones con China los chinos no se acuestan sin cenar ¿y en la UTA? ¿vamos a comer? y mientras esto ocurría en la asamblea afuera el exdiputado Chato Vargas el que gritó Norman Quijano somos todos Norman Quijano somos todos pues el karma le llegó porque se fue a dar con un poste bien borracho hasta don Prudencio le dedicó una cancioncita al Chato ahí viene el Chato Vargas ahí viene bien aflija se fue a dar con un poste por andar a Pichinga por andar a Pichinga se hizo pipi en los caizones el hijo de fruta de hielo le pasó le pasó de pasita por andar de punetero ahí viene el Chato Vargas ahí viene bien aflija se fue a dar con un poste por venir a Pichinga por venir a Pichinga y durante la asamblea el diputado Rodrigo Ayala tuvo un enfrentamiento con la diputada Troncha Toro Escobar la Margarita Escobar y la puso en su lugar eso es verga todos los expedientes de las diferentes comisiones han gozado la suerte del archivo y un denominador común que aparece en todos los dictámenes son algunas palabras como la palabra pertenencia seis horas después y en la una vamos a comer gracias señor presidente voy a ser bastante breve y bastante puntual porque yo sé que el tiempo también es algo valioso para todos y yo respeto el de ustedes no me voy a extender en las palabras y también invitar a la diputada que por supuesto tiene bastante experiencia en esto a llegar a la comisión porque ahorita llevamos tres comisiones y no se ha hecho presente en ninguna si la gana de trabajar y de apostarle y estar atenta al desarrollo de la nueva línea económica que se va a buscar de la cual me siento muy honrado de presidir la comisión la invito a que llegue a que trabajemos juntos a que vea que la línea de trabajo es por las mayorías y de una manera transparente no simplemente para tomarnos la foto y decir creamos una ley por su parte la dinargueta diputada del FMLN que solo habla puras andeses salió con su frase épica épica dijo que los de la bancada hacían solamente hacían copy page prácticamente prácticamente es un copy page prácticamente es un copy page prácticamente es un copy page otro momento memorable fue la llegada del presidente Bukele a la asamblea para rendir un informe del segundo año de gobierno sin duda un momento épico controversial y polémico porque ahí ahí lo bautizó a los residuos irrelevantes como los de la esquina en el bicentenario de nuestra independencia de un poder colonial logramos cambiar el sistema político formal suena poco pero no es poco y lo hicimos sin derramar sangre en una guerra como lo hicieron los dos partidos que están ahí en esa esquina sin negociar con criminales como lo hicieron los dos partidos que están en esa esquina y este nombramiento de los de la esquina traería muchos roces y enfrentamientos entre la bancada Cian y los de la esquina Rodrigo Ávila casi llora porque le dicen los de la esquina y porque la prensa no les hace caso y algunos colegas siguen hablando de la esquina de la esquina si somos minoría pero aquí no hay respeto aquí han dado se han entrevistado los amigos de comunicaciones han entrevistado hoy a como 20 de los diputados de la bancada oficial más bien de los diputados juramentados y a nosotros ni siquiera nos han pedido nuestra opinión los medios informativos de aquí de la asamblea cuando pasamos por ahí nos voltean a ver para otro lado porque ni siquiera se nos quiere dar una entrevista solo quiero decir que mientras actuamos actuamos siempre con honestidad ahí en la esquina hay personas que representan a los partidos más corruptos de la historia de este país y hoy vienen a rasgarse las vestiduras diciendo no nos ofendan si hay que decir la verdad no es una ofensa por ahí hay un diputado que le encanta hacer preguntas yo le pregunto ¿y dónde está Norma? vamos a dejar claro esto Rodrigo el hermano del vicepresidente de la ANEP fue tu jefe financiero en la campaña de él estamos hablando en este momento y te lo puso Tony Saka de eso estamos hablando en este momento aquí se viene a decir que nosotros le faltamos el respeto a los diputados aquí nadie usa malas palabras simplemente le decimos las verdades alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar y la ver tóxica salió en una entrevista acusando a muchas personas entre las cuales estoy yo incluido de ser financiados por el gobierno sin ninguna prueba calumnia esta y después se está quejando que le digan cosas como siempre de ver tóxica de venenosa como nunca logró nada como nunca logró un cargo público y ningún deseo se le hizo realidad está frustrada a la mujer y pues solo le queda que tirar cizaña inventar chambres y quererse lucir quiere ser protagonista a costa de de mi nombre pero yo no necesito ser protagonista como tú lo necesitas hija yo soy protagonista así nací y ni modo yo no necesito ser protagonista como tú lo necesitas yo soy protagonista ya así nací este tema de los ataques usted considera que es una cuestión con una creación institucional ¿verdad? sí eso es claro yo lo he denunciado en otros espacios está digamos este sistema paralelo de ataques para periodistas para cualquier persona que opine algo en contra del gobierno le cae encima Walter Araujo y ese montón de gente que está ahí está José Youtuber ahí está Wichito 503 eso es claro es una estrategia de los bukeles o sea hay fondos destinados a esto ya quisiéramos que nos pagaran si nos cuesta un verbo hacer este programa José y esta gente solo dice mentiras y difamaciones y calumnias y uno de los momentos más polémicos fue la captura de Neto Menso y un día antes de ser capturado supimos el anuncio que había sido nombrado asesor de la OEA ve que bonito Luis Almagro nombrando a delincuentes asesores de la OEA para blindarlos y protegerlos pero no le salió el plan porque a Neto lo capturaron y comenzó a gritar que era preso político de la dictadura bukeleana como siempre haciéndose las víctimas ¡Que pase el desgraciado! ¡Aaah! 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 ¡Abre la puerta! ¡Es un preso político! ¡Es un preso político! ¡Va! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Voy un preso de la dictadura de Nayibu Kieles! ¡Es un preso de la declaración! Solo pido que cese la persecución y desde este día para crear conciencia internacional que la comunidad internacional y las instituciones democráticas y de defensa de los derechos humanos es lo único que nos queda entraré en una huelga de hambre a partir de este día y espero que el mundo conozca lo que aquí en El Salvador estamos viviendo No tienes otro lugar donde decir estupideces No, hoy no Y en el tema del Bitcoin que ha causado mucha controversia sobre todo las críticas de la oposición el diputado Rodrigo Ávila comenzó a criticar el Bitcoin diciendo un montón de estupideces que ni se le entiende El Bitcoin es una modera una moneda y no es una moneda ¡Que alguien me explique! El Bitcoin es una modera una moneda y no es una moneda El Bitcoin en los últimos días perdió 12.6% de su valor con respecto al dólar por un tuit Sí por un tuit que puso una persona que por cierto es el dueño de ¡Favorido! Bueno, él compró de los que más compró criptomonedas que es el señor de los de Tesla de los vehículos eléctricos y de las tecnologías de estas empresas de tecnologías solares y de y de y él puso un tuit Otra que siempre llegaba a la asamblea porque ahora ya no sabemos dónde está es la Margarita Escobar que siempre llega a hablar puro carburo pura caca a la asamblea comienza hablando de una cosa y termina hablando de delfines señores de delfines de viajes a la luna ¿a dónde vamos a parar con estos? Esa elección para esta asamblea legislativa que fue electa democráticamente incluye a esta esquina incluye a esta minoría de oposición incómoda al poder Una eternidad más tarde fue el Apolo 11 que llegó a la luna por primera vez pero me parecería inconcebible decir y culpar a los científicos del pasado porque no me dieron un teléfono como el que tengo ahorita en los años 60 o reclamarles y culparles porque el internet de las cosas ha llegado tan tarde al desarrollo de la humanidad y culparlos todavía más porque no nos dan a nosotros la tecnología que hará posible la comunicación entre seres humanos y los delfines y otro que habla pura casaca es por tío ladra que hasta la fecha no nos cumple la promesa de ofrendar su vida vamos a ofrendar la vida pues en la plenaria dijo que ellos eran la esquina de la dignidad hágame usted el favor entonces la pregunta es ¿quiénes son los mismos de siempre? ¿los que estamos en la esquina de la dignidad o los que les acompañan a ustedes? eso se lo copió a la cascabel belloso que puso somos la esquina de la dignidad y la resistencia y uno de los momentos más vergonzosos para todos los albobreños han sido cuando a la Marcela Villatoro se le pelaron los cables y comenzó a gritar como yegua de bocada parecía que se le salió el chamuco y desde ahí la bautizamos como Lady Prestobar Bajacora Prestobar Bajacora no necesito llorar no necesito llorar es un discurso que sale de mi corazón diputada Villatoro cuando usted cuando usted habló aquí nos diputada Villatoro por favor diputada Villatoro usted no puede estarse dirigiendo directamente a otro diputado sobre todo de esa manera creo que debería de guardar un poco de calma diputada le recuerdo que este nivel le recuerdo que este nivel lo abrió usted diputada entonces debería de tener un poco de tranquilidad demuestra un poco de madurez la experiencia que tiene acá como diputada también pastor empezó a orar por ella ella le le agarró una gritadera y aquella sofocación y que ella miraba gente enfrente de ella y entonces los hermanos comenzaron a echarle sal en su cuerpo y era cuando más gritaba ella pero ya ya tiene pues esta semana que pasó ya ha estado peor en vez de mejorar ella ha empiorado y bueno en los últimos meses se ha comenzado a hacer un poco de justicia por fin como diría la Lolita Cortés uno de esos momentos importantes y épicos fue el allanamiento a la sede de Arena en donde se les embargaron todo hasta los calzones de Beto Romero el procedimiento se realizó por una orden judicial que instruye extinguir el dominio de sus bienes para tratar de recuperar los millones de dólares que Francisco Flores y otros miembros de Arena malversaron al final de todo el dinero donado por China Taiwán desaparecieron 15 millones de dólares 10 millones de dólares vinieron a parar a este partido político recuperar una pequeña parte de todo lo utilizado por este partido político para la campaña presidencial de Elías Antonio Saca otro momento controversial y chistoso fue cuando el sindicalista de la asamblea legislativa se tiró al suelo a gritar represión represión la policía nos quiere eliminar esta es la represión de la dictadura bukeleana como siempre shows por defender las plazas fantasmas en la asamblea legislativa a más represión a más represión a más represión hay morrones de ajo perejil zanahoria tomate limones hechuga otro momento impactante fue cuando Nayib Bukele regañó al alcalde de Santa Tecla Henry Flores por pintar el patrimonio cultural ¿a quién se le ocurre? solo falta que también pinten el tazumali joya de serén porque no puedo hacer nada bien y les tenemos en este video los mejores momentos de la comisión que investiga a las ONGs de fachada y los sobresuelos entregados en los gobiernos de Marena y El Frente prepárense porque ¡ardio Troya! señores señora Lorena Peña pura por Dios decir la verdad si juro que bueno que intenta cariarme porque yo le iba a pedir que esta práctica que observé con la señora Cantillo no la tenga conmigo porque yo lo que traigo usted está violando mi derecha ¿usted está vinculada ahorita o está vinculada a alguna ONG siempre he sido afiliada de las Mélidas señora Peña ¿qué artículo es? póngame sonidos ¿qué artículo es? póngame sonidos tiene sonidos ok usted ha hecho una interpretación reductivista porque la constitución les da facultades más amplias a la candidatura legislativa pero yo estoy preguntando si es una interpretación sistemática si es auténtica señor Peña yo estoy preguntando ¿qué artículo o qué ley dice que los diputados le tienen que dar dinero a las ONG usted dice que es la constitución ¿le tienen? ¿qué no? entonces yo creo que es la constitución que pueden no, pero usted dijo que estaba en el artículo y que la constitución lo da entonces quiero que me lo por favor y que diga que los diputados pueden darle dinero a las ONG y este procedimiento de formación de ley entonces ¿por dónde se lo pasó? pues no sé usted su pregunta es bastante vulgar pero le voy a explicar usted explicó lo siguiente que hay usted explicó lo siguiente que primero llega que llega a la comisión que se discutía la petición y usted lleva aquí puntos específicos claro y luego usted se pasó este procedimiento que usted misma explicó usted me preguntó que por dónde me lo pasé no me lo pasé por el arco el triunfo ¿considera usted personalmente que los sobresueldos son lícitos? ¿sí o no? depende puede negar totalmente condutentemente tajantemente que no entregó sobresueldos en el momento que usted gobernó todo lo que autorizamos o recibimos fue lícito lo cierto es que para usted los sobresueldos son lícitos ¿sí o no? le suplico que me la responda para usted los sobresueldos lo que dije que depende para usted que depende para usted los sobresueldos son lícitos ¿sí o no? depende la vicepresidenta Ana Vilma de Escobar en mi tiempo recibía un sobresueldo ¿Ana Vilma de Escobar también tuvo sobresueldo? sí, sí, sí tuvo sobresueldo ¿se acuerda usted la cantidad del sobresueldo? 10 mil dólares mensuales nosotros teníamos un apoyo institucional que se le daba a secretarios generales de partidos políticos ¿apoyo institucional? sí, sí se les entregaba un apoyo mensual ¿de casa presidencial le entregaban a partidos políticos? de casa presidencial así es ¿a qué partidos políticos le entregaban? se les entregaba al secretario general del partido de conciliación nacional y al secretario general del partido demócrata cristiano ¿quiénes eran los secretarios de esos partidos políticos en aquel entonces? el licenciado Ciro Cruz Cepeda del PCN y el doctor Rodolfo Parker del PDC ya nos exhibiste Margarita Escobar la licenciada Marisol Argueta de Barías que fue canciller de la república el licenciado René Mario Figueroa Rodrigo Ávila señor Guillermo Belarmino López Suárez que fue ministro de Hacienda el licenciado William Jacobo Jandal que en paz descanse que fue ministro de Hacienda la licenciada Yolanda Eugenia Mayora de Gaviria que fue ministra de Economía el licenciado Eduardo Arturo Ayala Grimaldi que fue subsecretario de Economía y fue también secretario técnico de la presidencia a la renuncia del licenciado Dardo Zabla además de su salario durante el periodo de cinco años que ejerció como vicepresidente exactamente estos cinco mil doscientos veintiséis dólares tenían algún descuento con cierto de renta o algún impuesto no tenían ningún descuento ninguna boleta de pago ni ningún recibo firmado solo lo recibían correctamente recuerda cuál era el monto que usted recibió para remodelación de esa casa de vicepresidencia 250 mil dólares depende del legado que dejemos en ellos que dirán los salvadoreños de usted del gobierno que usted representó de su partido y los demás solo ellos lo saben señor Quintanilla me permite responder hacer un comentario aparte de todo el monto me debe la palabra señor Castro a eso me refiero de que se tranquilice a que usted no es el profesor a que usted es el citado el presidente Antonio Saca manifestó que usted recibía sobresueldo quien nos miente en esta comisión nos miente el señor Antonio Saca o nos miente usted presidente ¿a qué palabra le daba validez usted? porque pareciera que le daba validez a la palabra yo le hice la pregunta yo le reconozco es importante que usted me responda a la pregunta que yo le estoy haciendo a cualquier compensación que yo necesitara me la daba mi marido con su salario con su ingreso podría decir que sí cualquier compensación que yo necesitara me la daba mi marido con su salario cualquier compensación que yo necesitara me la daba mi marido con su salario ya en el tiempo en que yo fungí como directora del seguro social ya era un salario bonito digamos ve que bonito y para finalizar este primer resumen tenemos las capturas de los funcionarios de mauricio funes por corruptos al fin al fin se hizo justicia esa comenta al fin gracias violeta menjiva y erlinda janda la acompañan a analija de saca que también fue capturada y mandada la cárcel de mujeres uno a uno fueron presentados por las autoridades se trata de la ex ministra de salud violeta menjivar el ex ministro de hacienda carlos cáceres el ex ministro de trabajo calixto mejía el ex viceministro de agricultura y ganadería hugo flores y la ex viceministra de ciencia y tecnología erlinda jandal y la última noticia fue algo que ya esperábamos la fuga de nuégado y su nacionalización como nicaragüense al igual que el chocho funes una noticia que no resultó ninguna sorpresa el expresidente de la república salvador sánchez serén fue declarado ciudadano nicaragüense por el régimen de daniel ortega uniéndose así al también expresidente mauricio funes asilado en nicaragua desde 2019 la edición del viernes 30 de julio en la gaceta diario oficial de nicaragua incluye a salvador sánchez serén y a su familia como ciudadanos nicaragüenses hablamos de su esposa rosa margarita villalta su hija claudia lisset sánchez villalta y su nieto juan carros guardado de sánchez hasta aquí el resumen de los mejores momentos en el 2021 del escenario político recuerden que este programa especial lo preparamos para ustedes con mucho cariño y para que se diviertan y disfruten de las noticias de la política con una pizca de humor ácido y caliente soy jose valladares y nos vemos en una próxima edición de escenario político que se produce desde los flamantes estudios valladares para el mundo mundial hasta la próxima la próxima Gracias por ver el video